Un ex buzo de la marina tailandesa murió mientras participaba en los esfuerzos para rescatar a 12 niños y su entrenador de fútbol, atrapados en una cueva inundada en Tailandia, un fuerte revés para las operaciones de socorro. El comandante de la unidad de buceadores de la marina tailandesa, Apakaron Yonko Kaep, anunció este viernes en una rueda de prensa la muerte de Saman Poonan, que quedó inconsciente mientras cubría el trayecto y al que no se pudo revivir. Alrededor de mil personas están involucradas en las operaciones de rescate, incluidos buzos de la Armada, personal militar y voluntarios civiles en plena temporada de monzones, lo que complica la operación por las intensas lluvias. Buzos británicos localizaron el lunes a los 12 niños y adolescentes de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25, que estaban desaparecidos desde el sábado 23 de junio en la cueva de Tam Lan Kun Nam, Nang Nong, en la provincia de Chiang Rai. Tras un entrenamiento de fútbol, el grupo se adentró en la cueva, la cuarta más grande del país, con más de 10 kilómetros, situada a 1,000 kilómetros al norte de Van Gogh, cerca de la frontera con Myanmar. Notimex.